Lo que está claro es que el Gobierno vende humo, anuncia espectaculares incrementos en el presupuesto sanitario y oculta la verdad del gasto, oculta que no llegará ni tan siquiera a cubrir el gasto real. Y, además, no cumple con los acuerdos que adoptamos en la Comisión del COVID. Tanto discurso de buenismo y de consenso, y a la hora de la verdad nos encontramos con esto, que los compromisos que se habían adquirido en aquellas resoluciones que acordamos aquí no tienen ningún tipo de reflejo presupuestario. Porque el presupuesto es una mera réplica del presupuesto del año anterior y, por supuesto, no incluye las recomendaciones.